Hola, muy buenos días, muy buenos días a todos. Namasté. Espero que estéis bien. Y bueno, vamos a ir terminando la semana con ese final de la activación del nervio vago a través de la respiración y del movimiento. Hoy la clase será un poquito más activa para ir moviéndonos un poquito más. Y enfocaremos el final del nervio vago trabajando los músculos del rostro para relajar el ATM, la mandíbula y así poder liberar toda la zona. Así que espero que estéis bien. Y bueno, pues vamos a comenzar un día más esta maravillosa práctica que nos conecta con ese espacio donde habita el silencio. Y hoy puedo sentirme y puedo soltar y puedo verme como estoy. Y bueno, ya sabéis que después de la práctica, como siempre digo, cuando uno termina la clase, ahí comienza la práctica de yoga. Pues sin más, gracias por estar ahí porque sé que estáis. Y bueno, pues vamos allá. Vamos a comenzar. Y bueno, pues como hacemos siempre en nuestro comienzo. El primer comienzo es o bien tumbarnos o bien sentarnos como más cómodos estéis. Y vamos durante unos instantes a conectarnos con la respiración. Si estás tumbada, intenta conectar todos los puntos de apoyo desde el cráneo hacia los calones en el suelo y conectarte a la respiración. Y si estás sentada o sentada o sentado, siente la verticalidad de la espalda, siente sus huesecillos del culo, los isquiones, como se conectan más al suelo. Entonces, vamos a hacer la respiración. Vamos a tomar una respiración profunda en yoga. Utilizamos la respiración yódica que es inhalar y exhalar por la nariz. Inhalo profundo y exhalo profundo intentando centrarme, enfocarme en ese torrente de energía que pasa a través de mí. Y con las manos en namastía, como todos los días hacemos, hacemos esa pequeña oración mantra entregándonos a este instante. Entregando a la luz, al amor, a la paz, nuestra práctica. Respira profunda. Entrega mi práctica. Entrega mi vida a esa sabiduría interna, a la boca. Entrega mi vida a esa sabiduría interna, conectándome así con la luz. Muy bien, pues vamos allá con la parte un poco más dinámica, como había dicho. y con el enfoque en la activación del nervio bajo, desde detrás de la coronilla, desde los huesos occipitales, por delante, hacia el diafragma y hacia el colon, es el recorrido del nervio bajo, los órganos, corazón, humones, estómago, hígado, páncreas, intestino grueso, nervado, en fin, una cantidad de órganos junto con el sistema circulatorio, respiratorio y digestivo son los aliados. Así que, pues quería dar esta pequeña introducción que llevo dando toda la semana, aunque en la práctica del yoga trabajamos mucho ese nervio de forma más activa y esta vez lo hemos trabajado de forma más pausada para sentirlo, para meter ese enfoque, hacerme consciente y poder sentir con más calma. Bien, pues vamos allá, vamos a movernos un poquito, vamos a activarnos hoy, nos vamos a ir dando la vuelta y nos vamos a colocar en la postura del niño y vamos a activarnos, vamos a activar también ese nervio de una forma más activa y más consciente. Bien, bien, nos vamos a colocar en la postura de cuadrupedia. Esta vez las palmas de las manos van a ir a las puntas de la asterilla y voy a ir hacia atrás, llevando la pelvis hacia atrás, el curillo hacia atrás, el ombligo hacia adentro, miro al frente, siento ya cómo se estira desde la garganta, pecho y abdomen. Bien, y ahí bajo la espalda, inhalo y exhalo y de una forma activa, vamos a comenzar a calentar yéndonos hacia el perro boca arriba y perro boca abajo, bien activo, bien, tomo aire, inhalo, hacia adelante. Bien, ahí, perro boca abajo, perro boca arriba y perro boca abajo, atrás, a la uve. Bien, de nuevo, rodillas al suelo, culete atrás, eso, alarga y estira, y estira bien los brazos, estira bien la espalda, respira. De nuevo, atrás, coloco los pies, uve. Bien, el activo. Eso es, muy bien. Respiro, siento, mi espalda, atrás, a la uve. Coloco los pies, arriba, bien, bajo, atrás, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Eso es, inhalo, exhalo, bien, vamos terminando, inhalo, exhalo. Última vez, inhalo, exhalo, 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 exhalo y descansa. Suelta la espalda, lleva los glúteos hacia atrás, pelvis hacia atrás, cadera hacia atrás, frente al suelo. Muy bien. Y vamos a ir despacito haciendo el saludo al sol, que hace mucho que no lo hacemos. Así que vamos a ir despacito, abriendo todo el cuerpo, activando los chakras, saludando el al sol. Así que vamos a comenzar despacito, desde aquí subo a la uve. Vamos a ir caminando con los pies en busca de las manos. Y desde aquí coloco los tobillos en las manos. Y antes de comenzar, vamos a ir calentando un poquito. Fijaros, tomo aire, inhalo y alargo y crezco mirando al frente de la espalda. Metiendo el ombligo adentro, alargando toda la espalda, alargando así toda la parte de atrás. Y vuelvo a relajar y frente a la abriga. Inhalo y alargo y crezco la espalda. Exhalo, descansa. Inhalo y alargo y crezco la espalda. Exhala. Inhala. Exhala, relaja. Inhala. Relaja. Muy bien. Bien, vamos subiendo despacito, lentamente, vértebra a vértebra, ombligo adentro. Eso es. Voy a colocar un poquito el ordenador. Ahí. Bien, pues vamos a comenzar despacito a hacer el saludo al sol. Y vamos allá. Vamos a quedarnos en la postura de talásana, postura de la montaña, sintiendo las plantas de los pies. Vamos a colocarnos bien, los pies bien arraizados en el suelo, los deditos bien abiertos, el ombrellito adentro, los hombros ligeramente hacia atrás, verticalidad en la columna. Y ahora miramos al frente con una mirada relajada y tranquila. Y vamos a visualizar ese maravilloso sol. Maravilloso sol, un amanecer llenándonos de luz, sintiendo su valor y su luz. Y vamos a entregar nuestro día a esa luz, a ese sol. Bien, siéntate, conéctate las plantas de los pies, lleva el enfoque en ellos, mire cómo crece tu cuerpo, tu espalda, tu columna, como tu mandíbula se suelta, mantente ahí. Inhala y exhala. Bien, comenzamos. Inhalo profundo. Alargo y estiro. Ombliguito adentro. Exhalo, va. Pierna derecha, rodilla y empeña apoyados en el suelo. Inhalo brazos arriba y atrás. Bajo despacito. Eso. V. Rodillas al suelo, caderas hacia atrás. Inhalo profundo para irme hacia la cubra, despacito. Con los antebrazos apoyados en el suelo izquierdo largo. Coloco los deditos en los pies. Empujo el tapete. El suelo con las manos y subo de nuevo a la V. Apoyo a la rodilla de izquierda en el suelo. Pierna derecha, pierna derecha adelante. Pierna izquierda. Y eso es. Muy bien. Vamos allá. Inhala. Exhala. Izquierda. Inhala. Exhala. V. Inhala. Exhala, rodillas al suelo, cadenas atrás, eso es, inhalando profundo, cobro, cubre de nuevo, apoya la rodilla derecha del suelo, pierna izquierda alante, pierna derecha alante y subes despacito, muy bien, vamos allá, inhalo Exhala, derecha, de nuevo, inhalas, exhalas, inhalas Ahí estamos, cosas del directo, exhalas, ahí me quedo, vamos hacia delante Hacia la cobra, sube, nuevo, apoya la pierna izquierda en el suelo, pierna derecha alante, pierna izquierda alante Muy bien Inhalo Exhalo Y pierna Inhalas Exhalas Pásale Inhalo Exhalo Uno Inhalas 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 V Rodilla Derecha en el suelo, pierna izquierda alante, pierna derecha alante Muy bien Eso es Y relajamos Nos quedamos ahí Nos quedamos ahí, de pie Relajándonos Muy bien Manteniendo la verticalidad de la postura Descansamos ahí en el corazón Siente Siente Se siente Se siente los latidos del corazón El diafragma Inhala y exhala Acerte ahí Acerte ahí Siente toda la energía por todo tu cuerpo Desde las plantas de los pies hacia la coronilla Desde la coronilla hacia las plantas de los pies Siente la energía de la madre tierra entrando por las plantas de los pies hacia la cintura Y la energía del cielo del padre desde la coronilla hacia el ombligo Siente en tu interior ese equilibrio y esa armonía entre cielo y tierra Muy bien Pues vamos allá Vamos a colocarnos colas Los brazos arriba cuando las ponemos juntas Y vamos a hacer un poquito ahí de equilibrio En esta misma postura en la que estoy llevando los brazos bien estirados Abriendo bien aquí también estoy trabajando y activando el nervio vago Una parte más activa Abriendo bien el pecho Diafragma se siente Me voy a poner de puntillas Mantengo ahí Miro al frente Alargo y estiro muy bien Venga crecemos ahí Esta es un poco más activa esta práctica Bajo despacito Baja los hombros Mete el ombligo adentro Siente como se colocan las costillas Los homóplatos Mantente ahí inhalando y exhalando De nuevo arriba Inhalo y exhalo Venga Equilibrio Firmes Inhala y exhala Baja despacito Última vez Arriba Inhala y exhala Muy bien, bajamos despacito Relajo Roto los hombros hacia atrás Hacia delante Toma una inspiración profunda Inhala y exhala Inhalo y exhala Inhalo y exhala Inhalo y exhala Inhalo y exhala Muy bien, pues vamos con un poquito Un poquito de equilibrio Ahí Vamos allá Bien, pues comenzamos Manos en la cintura Ahí Pierna derecha Flexionada Atención ahora con el cambio que vamos a hacer Llevo la mano izquierda A la rodilla derecha Y arriba ese brazo Y derecho, perdón Ahí mantente Muy bien, bajo despacito De nuevo voy a poner la mano izquierda en la cintura Y llevo ahora el empeine hacia atrás, el derecho Y ahí mantengo a largo y crezco Venga, estirando bien La parte del pecho Mantenemos ahí Y relajo Relaja Muy bien Bien, vamos a llevar la pierna izquierda flexionada La mano derecha en la rodilla izquierda La mano derecha en la rodilla izquierda Y arriba ese brazo izquierdo Mantente ahí Muy bien Muy bien Nos vamos a mantener ahí Siviranajarasana Nos mantenemos ahí Venga Inhala y exhala Sucia Bien Inhala y exhala Sipiando ahí La fuerza de la postura Mantente Mundíbulas sueltas Enhala y exhala Relaja Bueno, para hacer la contrapostura vamos a ir a Malasana y aquellas personas que consigan llevar las plantas de los pies al suelo, perfecto. Y es que no, pues cogemos un cojín, estamos en el cojín, flexionadas las piernas, vamos a ir bajando, vamos a ir bajando, vamos a ir bajando, de tal manera que el cojín, eso es, esté la planta del pie apoyado. Y desde ahí, crezco por delante, con los brazos apoyados en el suelo y ahí me balanceo un poquito, eso es, en contrapostura del equilibrio, bien, inhalo y exhalo. Me coloco en Namasté, vengo ahí respirando despacio, inhala y exhala. Muy bien y nos relajamos y ahora sí nos vamos a ir sentando. Vamos a terminar esa parte que os había dicho antes al comenzar, nos quedaba de la zona de la mandíbula en esa acción del nervio bajo. Así que vamos allá, empezamos despacito, inhalo, exhalo y fijaros, voy con el dedo índice presionando el orificio de la nariz, al lado, ahí, voy a presionar, eso es, ahí, muy bien. Desintensión y me quedo ahí. Inhala, exhala, por marido. Muy bien, cambiamos, vamos a poner el izquierdo al lado del hueso, está molestia, hay una sensación de molestia. Vamos, vamos redondeando, dando masaje y cuando llegue el punto, presiona y me mantengo ahí. Muy bien, suelto. Se nota ahí y vamos a coger con los dos dedos en la zona de las mejillas. Eso es. Eso es. Muy bien. Vamos. Y relajo. Vamos con el dedo índice de la mano derecha, ahí, el punto de la fecha derecha al comienzo. Vamos con el izquierdo, ahí, en los comienzos de las cejas y presiono, inhalo y exhalo. Y suelto, giro la cabeza hacia el lado derecho, inhalo, exhalo, bien, muy bien. Y ahí en el centro, en el centro, inhalo y exhalo. Vamos a hacer la postura del león, que es la postura del león, se abre la mandíbula, se trabajan también los ojos, vamos a colocar las manos, los brazos estirados, voy a sacar la lengua. Y con los ojos, con los ojitos, los ojitos los voy a poner mirando hacia arriba, si no hay mucha molestia, pues comenzamos. ¡Vamos! 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 La postura del león, saca la lengua, los ojos mirando hacia arriba, brazos extendidos, las yemas de luz de nos con las garras ahí. ¡Vamos! 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 Vamos a ir ya despacito a tumbarnos, nos tumbamos. Vamos a pasar a nuestra relajación final, unos instantes, descansa, aflójate, vamos a sentir esos puntos de apoyo desde el cráneo hacia los talones, deja que todo tu cuerpo se ancre al suelo, céntrate en la respiración, el foco de atención que vamos a la inhalación y a la exhalación, permitiéndonos así que descanses. Conecta con la respiración. Si encuentras incumulidad, algún pensamiento, alguna sensación, simplemente permitirá. Estamos aquí para abrazar, para respirar, inhala y exhala. Continúa en el centro de tu corazón, en el centro respirando, mientras observas y sientes las sensaciones del cuerpo. Y mantente ahí conmigo, únete a mí. Vamos a visualizar como desde la coronilla entra una luz dorada. Bajando por detrás de tu cabeza, hacia el cráneo, por toda la espalda, por el pecho, hacia la franja, el diafragma, el abdomen. Y desde el abdomen, se expande la luz. Abriéndonos a este instante de luz, de sanación, dibujo una sonrisa en mis labios. Y permito la sanación en mis labios. La luz dorada. Sana mi mente, sana mi cuerpo. Me permito sentirte, respirarte y llenarte. Gracias. 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 y si quieres Amén. Amén. Santís, 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 Pa, Pa, Pa. Namaste. Muchísimas gracias, que tengáis un maravilloso día. Y nos vemos ya, si Dios quiere, para la semana que viene. Nuevas prácticas, nueva energía, renovados. Muchas gracias.